Se esta rayando el nico No, no, no Hey que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Son las 3 de la mañana y si estoy loco Vamos a jugar un mapa de terror A las 3 de la mañana Por suerte no tengo vecinos porque con los gritos que voy a pegar Pues como que Llamarían un poco a la policía Pero bueno, el mapa se llama No Words No, no, no palabras o sin palabras Así que está en inglés, así que la historia me la voy a inventar prácticamente Porque, porque si Vamos a empezar a ver Estoy un poco loco a hacer esto A estas horas, pero Pero bueno, es lo que hay Fue un día duro ¿Dónde está Emily? ¿Emily Cassandra? ¿Tú eres? ¿Quién eres? Oh, hay una nota En la mesa Oh, hay una nota En la mesa ¿Por qué no se puede coger la nota? ¿La puedo coger? Ah, sí, sí, sí Querido Richard Querido Richard, no te asustes Estoy de compras con Cassandra Para su cumpleaños Le volveremos un poco más tarde Tú sabes que Cassandra tiene 8 años Así que esto nos llevará mucho tiempo Te quiero Bueno, esto lo he traducido más o menos bien Pero no esperéis que todas las traducciones sean así A ver, que pone aquí en el chat Oh, espero que mis dos princesas vuelvan a casa pronto Eh, pienso que un poco de música por James B. Summer No molestaría a nadie, ¿no? Después de este día duro ¿Dónde está el vinilo? Vamos a ver Vamos a ver dónde está el vinilo de James B. Summer Eh, piripipipi Ahora es todo felicidad, ¿no? Ah, 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 qué risas Pero veréis ahora dentro de un momento Cuando se tuerza la cosa Uh, una camita Anda, si me puedo echar para respawnear y todo Eh, vale ¿Aquí el vinilo? No Pues vamos a seguir ¿Quién me manda a mí jugar esto por la noche? Bueno, por la noche y por el día Así que da igual Madre mía Qué tétrico Qué tétrico es este baño Pero bueno, pero bueno Yo aquí en esta casa no viviría No es por nada Hay que reformar un poco Esto está muy oscuro Enciende la luz, por favor Enciéndete Aquí no hay nada Pues me piro aquí Que no se encienda la luz Y me da mal rollito Vamos a subir arriba No, vamos a subir abajo Y ahí te la araña Pero qué guarro Aquí la asistenta de Mike no vendría mal Madre mía Qué guarro son esta gente Por aquí Esto no se puede abrir Aquí tampoco Hola Esto me está dando mal rollo Esto me está dando mal rollito El disco El disco ¿Qué pone? Aquí está Pero antes Voy a tocar el piano Es un músico profesional La, 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 la novamente Quítate ya No puedo parar de tocarla Dios si no se eso de la musica quiero parar ya por favor que bonito es muy bonito pero quiero seguir jugando por favor venga pues nada vamos a disfrutar de la musica por fin oh muy bien soy un musico impresionante habéis visto como toco que pone maravilloso ahora vamos a oir a james besamer de living room no se quien es james besamer este será james el jugador del real madrid vale donde estaba aquí el gramofono uy 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 no pero esta música tan tétrica no tío para lo quita quita dios música típica de peli de terror pero que tengo que hacer no se que mal rollo voy otra vez para arriba o que seguimos esperando por emily casandra eh mientras puedo trabajar en mi música no no quiero trabajar en mi música puedo otra vez darle al piano no no esta nota la puedo coger la nota no verdad eh tío la música esta para ya me esta dando muy mal rollo nuestro apartamento parece muy muy viejo no para nada uy , uy , uy uyy tío que pasa tío la música esta que pare ya porfavor que pare ya la musiquita del carajo mucho miedo Emily, Cassandra, seguimos esperando Ya lo sé No sé qué tengo que hacer Pero quita la música Quita la música, por favor The music The fucking music Por favor Me cago y ¿Cómo me da esos chusos? No sé ni hablar ya Me va a dar un infarto aquí Bueno ¿Veis cómo os dije que todo era la felicidad? Y ahora empieza lo chungo Ostras, ¿qué se me ocurre? Espérate Vale, no hay nadie por aquí Detrás mío tampoco, ¿verdad? ¡Estoy cagado! No te pongas más, Richard Es como que no te Preocupes No te pongas malo No seas malo No seas ese tipo, Richard ¿Qué es esto, tío? ¡Qué rayada! Todo fue tu culpa ¡Richard! Que sí, que sé Que fue todo mi culpa ¡Tu culpa! ¿No te da vergüenza? Creo que era guilty It's all real Tío, 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 me lo voy a bajar Me lo voy a bajar No puedo, ¿eh? Me voy a bajar Que me va a dar un infarto Tranquilo, tranquilo, tranquilo No pasa nada Don't worry, don't worry Noticias ¡Qué música! De octubre de 1954 De octubre de 1954 Un coche de accidente Ha ocurrido en la calle Hamilton Strip 32 Una mujer y un niño Estaban en el coche La chica de ocho años Sobrevivió O sea Que es Cassandra, ¿no? Debe de ser El padre, la hija y el marido De la mujer muerta Estaba en casa En ese instante Y no sabía nada del accidente Vale Se supone que soy yo, Richard Y que estoy como enfermo Que sufro trastornos psicológicos Vale O sea que yo no estaba en casa En el... Cuando sucedió O sea que estaba en casa Cuando sucedió el accidente ¿Qué pone? ¿Está feliz ahora? Tu hija es la siguiente No pudiste decirnos adiós Continúa... Continúa jugando, Richard Cassandra Creo que Cassandra Está enfadada con nosotros Porque... Fui... Fui yo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí ¿Cuál fue la razón? ¡No lo sé! No lo sé Lo siento, Cassandra No era mi intención No era mi intención, Cassandra Cassandra Que soy tu padre Soy tu padre ¡Eh! 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 ¡Ahí hay algo! ¡Samoño mío! ¡Cassandra! 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 ¡Cassandra, Cassandra, Cassandra, Cassandra! ¡Cassandra! ¡Tío, tío! ¡Aparecen puertas! ¿Cómo se hace esto en Minecraft? ¡Cassandra! ¡Cassandra! Venga, cuanto antes Cuanto más rápido antes Si no lo pasamos ¡Cassandrita! ¡Cassandra! ¡Cassandra! Es que lo siento mucho Lo siento mucho Pero no era mi intención Coge la nota ¡La nota! ¡Cógelo! ¡Quiero salir de aquí ya! ¡Corre! ¿Por qué no puedo coger la nota? ¡Ahora! A ver Mi padre Trabajaba con mucha música O sea, que esta nota es de Cassandra Sus canciones hacían a mi madre muy feliz Pero a veces Trabajaba toda la noche No tenía tiempo para mí Lo siento, Cassandra Lo siento Aún así Me gusta a mi padre mucho Y espero que su música la haga muy feliz Gracias, Cassandra Very nice, Cassandra Muy bien, Cassandra Tú has escrito un buen texto Sobre tu padre Pero no has traído A tu padre contigo O sea Que esto es Vale, esto es una nota Que escribió Cassandra Para sus clases Si Pone postdata Si tú Tienes problemas En casa Me lo puedes decir Pues se ve que sí Tenía problemas Pero lo siento, Cassandra No era mi intención Soy Soy tu padre Es que Porque He abierto el inventario Sin querer No sé Comprobación de infarto 50% ¿Por qué ¿Por qué Sillas al revés? No 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 quiero entrar ahí No quiero entrar ahí Ya voy a entrar así Ostras How do we name hell ¿Cómo la llamamos? Emily Como su madre No, Cassandra Pienso que Cassandra Que me gusta mucho Es muy Muy bonito Sí, sí Hola pequeña Cassandra Hola Se parece a su madre Uy, pues para mí Me parece un armor stand Me cago en todo Me cago en todo Qué susto Qué susto Espérate Espérate que no me lo siento Vale Ahí está Vale, a ver si Ya me lo sentí Aquí no hay nada Ay, Cassandra Eres muy fea Es que es normal Es normal Que te repudie Eres muy fea Querido Richard Sé que Que quieres mucho Tu música Pero no olvides A tu familia Emily me dijo Que tú estuviste Poniendo tu música Toda la noche Si es que no puedo leer Ya No puedo Tengo el corazón a mil Es difícil De saber De tratar Con tu enfermedad Pero tu familia Más importante Que tu música Debería de ir a un doctor Él te entenderá Y te ayudará Vale Y si hubiese algo más Tendría tiempo para ti You're Sam Cállate Sam No sé quién es Sam Pero la verdad Es que me da igual En estos momentos Lo único que quiero Es terminar el maldito mapa Corre Venga Cuanto más rápido Antes nos llevamos Los sustos Sí Pero antes Lo terminamos Si los sustos No lo vamos a llevar Igual Igual Papá Podemos jugar un juego Que eres ahora Sau ¿O qué? Ahora Cuando mami No esté ahí Para mí No sé qué Bueno Por data He escrito esto Para ti Porque no quiero Que te pongas Que te enfades Ve a la cama Cassandra Es tarde Para de hablar Acerca de tu Madre muerta Ay madre mía No, no, no Está muy oscurito Vale Solo son luces Solo son luces Que se encienden Venga, venga, venga No pasa nada No pasa nada Solo son scrimers Solo son fotos Que te salen en la pantalla Y esto es minecraft No pasa nada Por favor papá Solo un juego No he comido Nada por un rato Me escribirás Otra vez Una estúpida Carta Then I will make sure O sea que no tiene nada Para comer ¿Qué dice? Cállate Y déjame ir solo No sé lo que dice Me da igual La verdad Me da igual la historia El piano rayantes Vale Por ahí No tiene salida Susto no Scrimer Pero por qué pone Scrimer Desgraciado Los problemas te No sé Te golpean O algo así Tío, tío, tío No puede abrir No puede hacer nada Gracias Miedo Depresiones Muerte No 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 Tú Eres Ah Vas Es un mal padre No soy un mal padre Cassandra Lo siento Es que me gusta mucho Justin Bieber Por eso escucha la música 039 ¿Qué dice? Richard 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 ¿Qué no soy Richard? Soy el trollino Déjame en paz Cassandra Cassandra Oh Oh Sí, sí Voy por aquí Que está más Menos oscuro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fuera, fuera, fuera Vámonos No se puede salir No se puede salir No se puede salir Sonar, molestan Sonar, molestan No pasa nada No pasa nada Sonar, molestan Que lo está poniendo Pues de vez en cuando Se están ahí Moviendo Con bloques de comandos No pasa nada Trollino No pasa nada Solo son Arm, molestan No hay problema No te preocupes Minecraft ¿Cómo me puede dar miedo Minecraft? Esto no puede ser, hombre Esto no puede ser ¿Dónde está papá? Pues estaba escuchando Justin Bieber Es que no lo entiende Es que me gusta No, no llores Por favor ¡Cassandra! No llores ¡Cassandra! ¡Os siento mucho! ¡Os siento! ¡Perdóname! Richard Estaría mejor Si no te hubiera Nunca conocido Nadie le importa Tu enfermedad Tú no le importas A Cassandra Pero, pero ¡Cállate! ¡Deja de lamentarte ya! No puedo traducir Con esos lloros Tú Sigue Poniendo tu estúpida Música Y me dejaste morir Espero que tú mueras Espero que tú mueras O sea, me desea la muerte Mi propia hija Consumido por el Por el miedo Y la vergüenza Cassandra Nos quiere, se nos quiere vengar ¿Qué pone? No la ayudes No Es que no quiero mirar Es que me va a venir un clima Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Continúa Jugando Richard ¡Aaah! ¡Que ha gustado! ¡Joder! Déjame solo Pero, pero, déjame tú solo Déjame tú solo Pon tu música, Richard Pon tu música Yo lo tengo que bajar Tú has cometido Un error Cometiste un error ¡Ostras! ¿Has crecido una puerta? ¿Pero cómo se hace esto en Minecraft? ¿En serio? Comprobación de De infarto Vale, parece que está bien Pero, ¿cuánto dura esto, tío? ¿Cuánto llevo ya? 17 minutos De esta Pesadilla Creo que no voy a poder dormir hoy Hola, mi nombre es Richard No puedo hablar por mi enfermedad Esto es un estúpido papel Estoy encantado de conocerte Estoy bien Gracias Y tú Mi hobby son leer, dibujar Y me encanta la música Es una gran idea 309 Estaré ahí 309 No sé qué será Eh... Deberé... Luego Emily Emily Emily, tú también estás enfadada conmigo ¡No! 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 Música de esta ¡Ostras! La cosa se pone chunga ¡Fuera de aquí! ¡Sí, sí! Lo que quiero ¡Irme! Mira, cuanto más deprisa Antes se acaba Porque estoy Aquí hay sangre, tío No hay música No puedo Toca para mí, Richard Y ahora se para ¡Casi que es peor que se pare la música! ¡Está música! Esta música es maravillosa, ¿no? ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ostras! ¡Se está rayando el nico! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Quiero terminar el maldito mapa! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Eh! 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 ¡Me tengo que mover! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡A tu crees que me importan las notas! ¡Que me dé la vuelta! ¡¿Cómo que me dé la vuelta?! ¡No quiero darme la vuelta! ¡No quiero abrir la puerta! ¡No puedo! ¡No quiero darme la vuelta! ¡No quiero! ¡Eh! ¿Sonar molestad? ¿Sonar molestad? Creo que si me acerco va a ver un screamer ¡Hola, Richard! ¡No! Soy yo, Emily ¡No! ¡No! ¡No quiero ver tu cara! ¡No quiero ver tu cara! ¡No quiero ver tu cara! ¡Tu cara fea! ¡No quiero verla! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! No quiero! ¡No quiero! ¡No! Lo siento, Richard! ¡No! No, no me sigues tu cara Lo olvidé ¿Qué dices? No quiero, no puedo hablar, sí puedo hablar No, es que estoy hablando Es un problema o yo qué sé Like you Como tú, no sé qué, como tú Tío, 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 que viene, que viene Que viene, que viene, que viene No me quiero dar la vuelta Me voy a dar así con la mano Fuertecita Uy, uy, qué miedo Ay, qué miedo Qué pasa Tu error Que viene Que asusto Eso fue tu sueño No sé, pero me acabo en tu prima la coja Ostras, chaval No sé lo que está diciendo, me da igual ¿Me has terminado, no? Por favor Ay, no ríais de mí Venga, que sí Un mapador Ya lo hemos visto Estoy muy mal, eh Me voy a beber algo de azúcar Pues yo qué sé Tío, yo ya quiero terminar Lo voy a quitar Si viene algo después, lo siento Pero ya no puedo más No puedo más que le dé Aquí lo corto My favoritos Bla 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 Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Dale a like y fa Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Dale a like y fa Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Dale a like y fa